La clave para la vida cristiana es relacionarnos con Dios. Por eso, desde temprano, queremos enseñarles a nuestros hijos a tener una relación activa y personal con nuestro Creador. Cualquiera sea nuestra edad, tenemos que tomar decisiones importantes continuamente. Y para elegir el camino correcto, debemos tener bases espirituales sólidas y fortalecernos a diario. A través de la iniciativa 10 Días de Oración, presentamos materiales específicos para niños y adolescentes. En Primero Dios Niños, encontrarás textos breves, juegos y laberintos, stickers y mucho más. En WhatsApp de Dios, verás conceptos claros, frases inspiradoras y desafíos diarios de oración. Estos materiales están diseñados para brindar herramientas prácticas y simples. Son el entrenamiento ideal para ejercitar la vida espiritual y fundamentar nuestra fe.